Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tiene Es lo que me gustó ¡¡¡¡¡Tículos!" No podrán shotgun No, 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 no. ¿Qué me queda así? Siembra. Siembra. ¿Me lo puse? ¿Me queda Vierta? ¿Me queda Vierta? ¿Qué? 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 La iglesia acaba mirando para acá. No entres ahí. Ay, no entres. Va a trabajar mirando para acá las chiquillas. No, es que apunta a las chiquillas que se estaban mirando para nosotros. Va a tener que salir. ... Será un partido que se ven. BALLSAMADRI... 6-1, maravilla. Por favor. Vamos, proyectos, maravilla. ¡Gracias por ver el video! Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan para que se hagan realidad Los sueños que soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar